Déjenme llorar ¿Por qué estoy herido? ¿Quién en este mundo no ha llorado nunca por algún cariño? Déjenme llorar ¿Cómo llora un niño? ¿Cuándo le han robado su lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tú, mi amigo Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño No sabía 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 anda todo alborotado, por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Me engañe a mi mujer, con el mejor de mis amigos que fue, como un hermano, como un hermano, y con él te encontré, y a los dos me poné. Un día te vi, mi corazón, mi alma, mi amor, ingrata mujer, me enamoré de ti, te daño, mi alma, mi amor, voy reacts, que trasero te complico, fue el año, fue la causa, de mi desgraciadura, pero te quiero todavía, Ay, mi bien, me engaña el mujer, con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano que con él te encontré, y a los dos perdoné Música Tu engaño fue la causa de mi desgracia, pero te quiero todavía Ay, mi bien, me engaña el mujer, con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano que con él te encontré, y a los dos perdoné Música Música Tengo ganas de ver a mi novia Ya no aguanto esta cruel soledad Todo el cielo lo miro nublado, y las estrellas ya no brillarán Si el destino te llevo muy lejos, de mi lado a no vernos más Música Tengo ganas de ver a mi novia Que llorando de mí se alejó Cuando miro su lindo retrato, tengo ganas de verla reír Pero luego me pongo muy triste, porque ya no se mueve de ahí Música 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 Yo quisiera que no me miraras, porque mi alma se va consumiendo Música Música Yo sé bien que tú ya eres ajena, y esa frase a mi me condena Yo quisiera que no hubieras tu lisa, y que fueras tú mi única dueña Música Música Tu linda sonrisa me mata, tu cara parece de ensueño Y yo te visto de amor en secreto, porque siempre has que andar con tu dueño Música Yo sé bien que tú ya eres ajena, y esa frase a mi me condena Yo quisiera que no me condena Yo quisiera que no hubiera solita, y que fueras tú mi única dueña Música Tu linda sonrisa me mata, tu cara parece de ensueño Yo te visto de amor en secreto, porque siempre has que andar con tu dueño Música Música Calma tras calma voy pasando Música En los momentos de mi vida Pues el amor que yo quería, se ha ido de mi lado, ya no quiso ser mía Música Ruego a mi Dios de corazón, que te cuide y que te bendiga Música Pues así estás como querías Y el castigo es muy duro, por esa hipocresía Música Calma tras calma voy pasando Música Porque recuerdo todavía, cuando en mis brazos te dormías Ya se ha quedado escrito, aquí en el alma mía Música Calma tras calma voy pasando Música Porque recuerdo todavía Porque te quiero todavía Porque te quiero todavía Y si algún día tú me recuerdas No dices que soy tuyo, tuyo toda la vida Calma tras calma voy pasando Música Porque recuerdo todavía Cuando en mis brazos te dormías Ya se ha quedado escrito, aquí en el alma mía Cuando en mis brazos te dormías Ya se ha quedado escrito, aquí en el alma mía Ah 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 Las palomas que en el aire van volando Qué felices en su viaje Mientras yo tan desdichado Se posaron llorando Les quería preguntar Que el amor que tanto quiero Me ayudaran a encontrar No imaginas cómo heriste A mi noble corazón Lo maldigo, tu abandono Tu par destino traidor Música Bajo un árbol muy frondoso Ahí me puse a llorar Donde yo escribí tu nombre Tus recuerdos quedarán Por el campo Muy solito Platicando con las aves Se me olvida mi tristeza Me consuelan sus cantares Nacieron las amapolas Que no habían brotado nunca Si me muero aquí solito Ponmelas sobre mi tumba Cuando más tranquila te hallas En ese sueño hermoso Oye el arredo Oye el arredo Del que de veras te amo Pa' que sepas que te quiero Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no habrá otro hombre Que te quiera más que yo Me acerco a tus puertas Hacia los pies de tu cama Y yo velándote alerta Y yo velándote alerta Pa' que sepas que te quiero Pa' que sepas que te quiero Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no habrá otro hombre Que te quiera más que yo Pa' que sepas que te quiero Gracias.